Las restricciones a las importaciones impuestas por el Gobierno Nacional repercuten en la disponibilidad de muchos de los productos que se consumen habitualmente. Uno de los rubros más afectados son las librerías. Sus dueños denuncian que hace más de un mes y medio muchos de los artículos de compra regular están en falta porque no se pueden reemplazar todos o algunos de los materiales para suplir a los importados. Los comerciantes explican la situación y dan cuenta de las repercusiones para la industria y consumidores. Sí, está faltando mucha mercadería. ¿Qué es lo que más falta? Hay insumos de computación, está faltando todo, repuestos de fotocopiadora, abrochadoras, broches, perforadoras, una cierta cantidad de insumos para oficina, falta, falta bastante. El tema es que no hay por ahí, o sea, falta y falta. No sé, productos argentinos, algo está entrando, pero precios mucho más caros. ¿Y los proveedores qué respuesta le dan? No hay. No hay y bueno, hay que esperar a ver qué decide el Gobierno, si entra a mercadería o no. Hay faltantes, hay faltantes de abrochadoras, de broches para abrochadoras, generalmente de productos que vienen de China, están faltando. Hay faltantes, por ejemplo, de biblioratos que tienen un pegamento que lo importan y que no lo reciben, entonces no tenemos entrega de biblioratos de buena calidad. Hay productos que se suplantan por ahí, broches que vienen de India, que son un poco más caros que los que venían de China. Yo sé que por ahí algunas cosas se pueden reemplazar, otras no. Los registradores, ya te digo, según aducen, faltan pegamentos que son importados y que no los pueden terminar, que seguramente, bueno, lo harán después un pegamento de acá, pero yo no lo sé. Y ya hace un mes, un mes y medio, dos meses que vienen faltando cosas que son importadas.